En completo estado de alicoramiento se encontraba el conductor de esta buceta urbana de la empresa DC Paz que transitaba por plena calle 70. Nueve adultos y tres menores resultaron con heridas de consideración tras el aparatoso accidente. No conforme con el grave acto de irresponsabilidad al conducir en grado 3 de alcoholemia, el osado conductor intentó agredir físicamente al taxista que chocó por la parte trasera.